Agradecidos desde el municipio del Banco Ciudad Imperio de la Cumbia y este servidor Roy García, alcalde municipal, con las dos zonas Wi-Fi asignadas para nuestros corregimientos de Negrito y el Trébol, dentro del plan de choque de Ejecutando y Conectando, que va de la mano de este gran proceso de globalización y de que lleguen más zonas Wi-Fi a cada rincón de Colombia. ¡Gracias!